Sal de tu casa, hoy que la temporada empezó, ven apoyar a nuestro equipo, que este año venimos con dos, siente el rugido, ese fue el lino, ya salió mi equipo en terreno, orgulloso de ser aragüen Oh, oh, eh, ah, eh, ah, este es mi equipo y no tiene rival, oh, oh, eh, 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 arriba los tigres sin miedo a vencer Oh, oh, eh, ah, eh, ah, este es mi equipo y no tiene rival, oh, oh, eh, 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 arriba, arriba los tigres, por la mano de lao a lao, tigres campeones, por la mano de lao a lao, en el terreno lo vamos a dejar, por la mano de lao a lao, tigres campeones, por la mano de lao a lao, sencillamente no nos podrán ganar Ya empezó la acción, siete años los tigres serán campeón, con mucha energía, te pito, le espero, celebremos unidos, dos cincuenta aniversario Mira la perlina, moviendo la cadera, baila este ritmo, si eres maracallera, patasos pa' ti, patasos pa' allá, el tigre y su familia te pondrán a gozar Por la mano de lao a lao, tigres campeones, por la mano de lao a lao, en el terreno lo vamos a dejar, por la mano de lao a lao, tigres campeones, por la mano de lao a lao, sencillamente no nos podrán ganar Este es mi equipo, que riendo donde sea, sacamos nuestra garril, le ganamos a quien sea, donde manda capital, y no manda más dinero, navícate, magallera, te eliminan de primeros caribes, afuera Aguanta la vela, este año los tigres representan a Venezuela, equipo campeón, en Aragua es lo mejor, los tigres de Aragua junto a Tapi Concepción Este es mi equipo y no tiene rival, arriba los tigres sin miedo a vencer, este es mi equipo y no tiene rival, arriba, arriba los tigres, por la mano de lao a lao, tigres campeones, por la mano de lao a lao, en el terreno lo vamos a dejar, por la mano de lao a lao, tigres campeones, por la mano de lao a lao, sencillamente no nos podrán ganar Original Boys junto a los tigres de Aragua, RC Music, DJ 2021